Muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Este es un juegazo que es el Allianz Fireteam Elite. Es básicamente, resumidas cuentas, Killing Floor, vos agarras el Killing Floor, lo mezclas con Left 4 Dead, le agregas Allianz y tenés Allianz Fireteam Elite. ¿Por qué? Porque las misiones son campañas, que tienen misiones, ¿no? Hay cosas para hacer, como el Killing Floor no, por ejemplo, simplemente es aguantar, en este no, hay campaña, hay misiones, hay objetivos, pero a su vez hay clases y hay mejoras, y ahora les muestro rápidamente lo que hay, ¿no? Vamos a hacerlo muy rápido, vamos a empezar rápido la partida y ya. Si vamos a Equipamento, tenés 5 clases actualmente, la última que agarraron fue Bastión, que tiene un escudo que está bastante, bastante bien. Después tenés el Artillero, Demolador, el Técnico, el Médico, y bueno, el que mostré recién, ¿no? El Bastión. En todo esto tenés armas, tenés consumibles, tenés skins, cada uno tiene dos habilidades más, una pasiva, y aparte tenés ventajas, que esto es para, vas desbloqueando como mejoras, y las vas sumando, y algunas mejoras son globales, que las podés usar con todas las clases, y otras mejoras no son, son puramente de cada clase, y cada clase tiene sus mejoras, además de las globales. Todo medio lioso, pero estoy tratando de hacerlo rápido para ir ya a la partida sin más. La partida actualmente cuenta de 4 campañas, y cada campaña tiene 3 misiones en cada una. La primera ya la jugué, la jugamos toda en directo, me faltó ganar la primera, pero la gané yo después. Y dije, voy a arrancar hoy la segunda, que se llama Gigantes en la Tierra. Dije, vamos a arrancar esta segunda campaña, y la hacemos directamente en video para YouTube, y ya. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a hacer una misión por video, que son aproximadamente unos 20 minutos, un poquito más, un poquito menos, creo que es un poquito más de 20. Y la primera misión de hoy es, dice que nos dirigimos a LB-895, que es un planeta, que ahí está el laboratorio de Weyland-Yutani, y que la superficie está infectada de xenomorfos de Allianz, para quien no lo haya visto. Pero creen que hay supervivientes, entonces nosotros somos un equipo de rescate en este caso, y vamos a meternos ahí, que supuestamente tenemos que pasar por unas cuevas, entonces nos van a tirar la cueva para llegar al laboratorio. La segunda misión va a ser llegando al laboratorio, contactando a la gente, y la tercera misión va a ser la evacuación. Funcionan así las campañas, básicamente. La primera es ir al lugar, la segunda es buscar lo que tenemos que buscar en el lugar, y la tercera es la evacuación. Está bastante, bastante bueno. Así que bueno, sin más decir, vamos a la partida. Pero antes, antes, no se olviden de darle un like al video para más Fireteam Elite, y se pueden suscribir acá en el link de la campanita para que se descanse cada vez que subo video. Ahora sí, a la misión. Ok, acá estamos en la partida, este nunca lo jugué, y me puse una arma nueva, que es esto que es el lanzallamas, para probarlo, es nuevo para mí, eh. Estoy con Sebas, y un bot que es Alpha, que pobre se quedó re duro. Siempre cuando no completa el equipo, te pone un bot, que es un androide. Así que bueno, vamos a probar a ver qué tal sale esto. Uy, uy, ya arrancamos, arrancamos con todos los aliens, eh. Voy a probar, quiero probar el lanzallamas, me lo puse para probarlo. Uy, 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 uy. What the fuck? Uy, terrible, no se llama, mira, mira, mira. Uy, no los mata, no, o sea, los quema. No, no los agulla tampoco, eh. Los aguyenta, no los agulla. O sea, los va quemando, está bueno, es como un DPS general. Mis dos habilidades son una lluvia de misiles, y una explosión cercana que aturde a los que están al lado mío. Mirá, ahí están los misiles, mirá. Uh, ahí están los misilitos. Y después tengo la explosión cercana, para cuando se me ponen al lado mío, me los puedo sacar de encima. Seguramente esta misión termina cuando lleguemos al laboratorio. Así que tenemos que llegar. Lo que tiene es que las balas no son infinitas. ¿Y esto? Ojo, me encontré parte de la historia, mirá. Esto está. Por buscar, por buscar, tranquilo. Uh. Bien. Nuestro amigo Sebas puso un modificador para ganar más doce, más doce, más dos de experiencia cuando terminemos, con lo cual es un golazo. Hay level de cuenta y level de clase, así que supongo que no va a dar doble experiencia por dos, en todo. Así que nice, me gusta eso. El tema de balas y eso no es... Uh. ¡Facha la puerta! Las balas no son infinitas, pero hay cada tanto cajas para recuperar balas. El tema es que... Uh. El tema es que no estaría viendo esas cajas. Hay un montón de tipos de aliens diferentes. Creo que en total, si no me equivoco, hay veinte. Diferentes tipos de aliens, de los cuales yo todavía no me crucé los veinte. Bien. Pero bueno, pero hay. Creo que abrí esa puerta. ¿Qué facha? Mira, esto es el cosito que cura. El médico pone esto para curar. Lo que tiene el médico con eso es que no se recarga siempre. Se recarga muy, muy poco eso, así que tenés que usarlo bien. Che, qué facha este lugar. Me está encantando. Voy con el lanzallamas, ¿eh? Uh. ¡Adentro! ¡Uy! ¡Eh, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! No sé si me gusta mucho el lanzallamas tío, la verdad, ¿eh? Quizás porque no lo sé manejar. No lo sé, ¿eh? Pero lo probé ahora y no me... ¡Ah! No me terminó de convencer el lanzallamas. Es muy fachero, eso va a ser la verdad. Es muy fachero. Pero supongo que tengo que aprender a manejarlo mejor. Mira, por acá pueden salir aliens, mirá. De hecho, por todos lados pueden salir aliens. Por acá. Este mapa está muy bueno, me está encantando. En la tinta, el sangre, es un buen signo. ¡Uh! Bien. No hay nadie todavía vivo, ¿no? No encontramos nadie. ¿Están todos muertitos? ¡Se va, se va, se va! ¡Uh, el bot ni bola le dio, ¿eh? Esos barril de fondo se pueden explotar, ¿eh? Aquí el barril que está allá, lo puedo explotar. No me estaría sirviendo ahora, pero lo podría explotar. ¡Uh! Me cago en el escupidor. Ah, un detalle que no conté de este juego es que te podés cubrir, yo puedo... Tipo Gersus War, por ejemplo, mirá. ¿Ves? Te podés cubrir contra las paredes. Y atacar y hacer todo, ¿ves? Funciona con todas las paredes o con todos los... Esto también debería funcionar. Sí, ahí está, ¿ves? Después de... ¡Uh! Voy a curar. El médico puso esto para curarnos. ¿Verdad? Les recuerdo que estoy jugando la dificultad estándar, que se supone que es bastante, bastante fácil. El juego está pensado para jugarlo en la dificultad intensa, se supone, que es la que le sigue. Que ya tenés Friendly Fire y todas las cosas. Entonces es como... Un poco más complicado. Pero todavía mi nivel de cuenta, según parece, no da para eso. Yo puedo jugarlo igual, ¿eh? Pero como mi nivel de cuenta no da, prefiero jugar tranquilo. Conocer un poco más del juego, conocerlo un poco más, pues es nuevito. Por si en salió hoy, recién me lo compré, lo estoy probando todavía. Pero el juego me encanta. Aparte, todo el contenido del juego, hasta ahora que yo he visto, todo lo que tiene in-game, es todo gratis. Porque yo puedo comprar todo con cosas del juego. Sacando algún DLC extra que tendrá, que no miré, pero tiene que tener. El resto es todo gratis. Así que la verdad que me parece impecable. En el mundo hay un montón de skins y demás. ¡Cucu! ¿La puerta? ¿La puerta no se abre? ¡Uh! ¡Las balas! ¡Las balas! ¡Me quedo sin balas! ¡Me quedo sin balas! Bueno, ojo, ¿eh? En este nivel ya me estoy quedando sin balas. Esto no suele pasar. Al menos no me solía pasar. Lo que sí, lanzallamas para cuando... ¡Uh! Cuando fue lanzallamas en la dificultad intensa va a ser complicado no darle a mis compañeras. Necesito balas. ¿No hay balas en ningún lado? ¿En cierno no hay una caja de balas por acá? ¡Uh! Se me complicó, ¿eh? Yo venía gastando balas como loco, porque total, normalmente te suelen dar... ¡Uh! Se abrió la puerta. ¿No hay balas? Parece que no, ¿eh? Parece que no hay balas. No me jodas que no hay caja de munición. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Bueno. No ta... ¡Mirálo, mirálo, mirálo, mirálo! ¡Mirálo! Ah, le pega bastante, le pega bastante el fuego, ¿eh? Mirá. Pega bastante, ¿eh? Pasa que, claro, es un DPS, o sea, va por... DPS. Va por segundo, es un... Una affliction, sería. Eh, necesito balas. ¡Ah! Sí, necesito balas. Mi munición es casa de las llamas también, ¿eh? Me parece que Sebas también está buscando balas, ¿eh? Me da que Sebas también está buscando balas. Acá, 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 munición. Acá hay munición. Esta es una caja que nos da un ítem, siempre random. Va, siempre random. Un dron de evaluación nos dan, ¿ok? Munición. Y estos botiquín, que ya que está, voy a usar el mío. Voy a aprovechar a curarme y agarro el botiquín. Ahí va. Listo, ahora como tengo balas, me agarro esta, que me gustó más. Y normalmente cuando pasa esto es porque algo se viene. Ahí probablemente pase algo. ¿Están listos? Yo los sigo a ustedes. Él está agarrando todavía. ¡Vamos! Ah, por cierto, me dieron un dron que lo que hace es 25% de daño y alcance de alma a los aliados de uno mismo. Básicamente nos da más daño y alcance. A todos en la zona. Podría usarlo porque nunca lo usé. Lo he visto que lo usaron, pero yo en particular nunca lo usé. Así que lo voy a usar. Ahí está, ahí lo puse. Ahora deberíamos estar mejor. Uy, tiene la explosión. Deberíamos ahora tener mayor daño y alcance. Lo cual se agradece. Hay que... Oh, bueno. Ahora no tengo que cuidar tanto las balas. Porque tengo una caja de munición al lado, con lo cual puedo gastar. Las cajas de municiones son infinitas. O al menos de momento son infinitas. No sé, más adelante con otras dificultades. Uh, otras dificultades son infinitas. También otro detalle es que, por ejemplo, yo ahora puedo ver la saura de los aliens. Si todos te fijás, cuando apunto veo la saura de los aliens. Y eso es por la dificultad. Como tienen dificultad baja, los veo. Pero en cuanto avance la dificultad, ya no las voy a ver más. Uy, 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 uy. Suena un montón, suena un montón, suena un montón. Ah, este es el dron. Me confundí con mi dron, te juro. Pensé que era un alien. Vale, saltador, saltador, saltador. Buenísimo. Darles a la cabeza, obviamente, te da bonus. Bonus de daño, tipo headshot. Pero es complicado. O sea, a ver, son cabezones. Se le puede pegar la cabeza. Es que a veces andan dando vueltas por todos lados y se complica. Uh. Y el ideal, según yo, es que nunca te saquen vida. Porque a pesar de tener un médico, un dron. Le pegué, le pegué, le pegué. ¡Fuera! Uy. Lo comí yo mismo la explosión. No importa, ahí por deborda. ¡Ay! Bueno, ese es el dron. Se llama dron alien. No sé cómo se llama. Dron xenomorfo. Algo así. La cuestión es que el dron xenomorfo lo que hace es. Aparece, ataca, se le tira a alguien y se va. Así todo el tiempo. Hasta que lo bajes. Es bastante duranga. Y hace eso. Aparece, se tira a alguien y se va. Ahí viene de nuevo. ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bien, cayó. Después tenés los xenomorfos suicidas. Que se te vienen y te explotan en la cara. Después tenés los escupidores. Escupi... Escupideros. Los escupidores. Tenés también los que... ¿Cuál me faltó por nombre? Bueno, los que se tiran, los que... No sé cómo se llaman. Los que saltan. ¿Saltador se llama? No se le agarra. Examiná el panel de control. Ok. Esto va acá. ¿Dónde es que ir ahora? Por acá. Está muy bueno el escenario, eh. Muy bueno el escenario. Me está gustando, me está gustando. Cuarta. Oh, mirá, de hecho, por acá. ¿Se puede pasar por acá? No. ¿Dónde está mi compañero? Está acá, ¿no? Sí, ahí viene, viene. A ver, el lugar está terrible. Está muy bueno. Y supuestamente tenemos que llegar al laboratorio. ¿No espero a Sebas? Vamos nomás. Cuando lleguemos al laboratorio, después vamos a ir a la segunda parte de la campaña, la segunda misión de la campaña, que va a ser buscar a los supervivientes. Y es que hay. Y luego, de agarrar a los sobrevivientes, tendremos la última misión, que es la de escapar. O sea, de salir. La evacuación. ¿Se mantiene con la misma...? ¿Acá hay algo? Hay aliens en general. Oh, 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 el suicida, suicida, suicida. Como explota el suicida, es terrible. Listo, bien. Seguimos. Las muertes son terribles. Ojo. Oh, 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 oh. Misiles, misiles, misiles. Lo reventé, lo reventé, lo reventé, lo reventé. Ay, no te puedo creer. La vida. Bueno, sigamos. Ya... Si no cayó, ya va a aparecer el drone y va a volver, pero está en coma, así que... Viene. ¿No? Abrió la puerta el alien. Uh. Misiles, misiles, misiles. Oh. Esos misiles fueron clave, eh. Esos misiles fueron... Rodríguez. Rodríguez. Está Rodríguez por acá. Es por ahí. ¿Por acá hay algo? No, pero es muy fallero. ¡Epa! Ok. A ver qué hay por acá. ¿Hay algo? A ver si era que no. Siempre miro todo por el catado y te encontrás cosas que son tipo de la historia, del lore y demás, ¿viste? Que después podés... En la base podés hablar con gente y te van diciendo más sobre la historia. Bien. Seguimos, seguimos. Viene bien, viene bien. No sé cuál será la parte final de este nivel, pero venimos bastante bien. ¡Opa! ¿Alguno más? No. De vida venimos bien, salvo Alpha, que es el bot. ¡Uh! Este escenario... Este escenario tiene una pinta... Esto va a ser difícil, ¿eh? No hay caja de munición. ¿No hay caja de munición en ningún lado? No me jodas. Sí, acá arriba. No, no. No, no. Creo que no es caja de munición eso, ¿eh? Creo que eso es caja de algo extra. Bien, bien. Se agradece, se agradece. Bien. El tema es la munición, ¿eh? No se llama. Intentando tirar la señal para todos lados. Esto es un despropósito. Eh, no, ahí. Bien. A ver la caja esta, ¿qué es? Es un ítem, ¿no? ¿No? ¡Uh! Al mal tiempo, una torreta Electroshock y un cargador equilibrado. Ok. El cargador equilibrado es básicamente una mejora para el arma, que no lo puedo poner ahora. Eso lo tengo que poner cuando salga en el loadout del personaje. En la torreta Electroshock, sí la puedo usar y destacar la torreta. Es un ítem. Y el otro es un decal, creo. Un skin, básicamente. Alguna boludez así. Con lo cual, bien. No me quejo, no me quejo, no me quejo. Bien. ¡Uh! De vida, de momento, estoy... Me quedé sin balas. ¿Sabes qué? Voy a usar la pistola. Todos tienen una pistola. ¡Uh! Es malísima la pistola. Todos tienen una pistola para cuando te quedas sin balas. Voy a probar que se puede usar la pistola en vez de lanzar llamas. Pero es bastante mala, ¿eh? O bueno, tiene sentido porque, bueno, está hecho para que normalmente no la vas a usar. Es si te quedas sin con bola. No hay caja de munición, ¿eh? Ok, ya estoy notando que en la segunda campaña, a diferencia de la primera, la munición es mucho más escasa. O sea, ya la munición acá cuesta mucho más y tenés que aguantarla mejor. Con lo cual, dato importante, lo que me sorprende es que la ambición cueste las municiones sean mucho más bajas porque se me han gastado dos veces ya. Y estoy en la misma dificultad de siempre. O sea, ni siquiera estoy en ninguna dificultad. ¿Dónde están? ¿Qué queda? ¡Ah, ahí! ¿Qué es? Maldición la pistola. Bueno, bien. Dale, vamos, vamos, vamos. Bien, balas, bien. Buenísima. ¡Eh! Vamos a recargar esto también. Ah, no, esto ya está full. Ok. La cantidad de carteles al lado. ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Ayuda, ayuda! ¡Que me pegan! ¡Fuera acá! Tengo entendido que la mayor dificultad cuesta más salirse de los agarres y todo tipo de cosas. Hay aliens que te agarran y te levantan. Es terrible. ¡Es terrible! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Parecía que venían, ¿eh? ¿No hay nada acá abajo? ¿Se puede? ¿Se puede subir? ¡No! ¡Uy! ¡Dron! No lo maté, pero le dolió, ¿eh? No lo maté, pero le dolió... ¡Ah, sí, sí, sí! Se tiró. ¡Ah, sí! Se puede bajar, mirá. Acá tiene que haber cajas o algo, no me jodas. ¡No! Era el alto secreto, era, ¿eh? Puede que no hayan aparecido, pero puedan aparecer. Simplemente no aparecieron hoy. Bueno, vamos a seguir. El dron tiene que estar por caer, ¿eh? Ahí está, hablando, hablando de Roma. Espera, espera. Me gustaría recargar munición antes de ir. Porque gasté bastante con el dron y ya que está, prefiero recargar. Está bien, míralo. ¡Buena! Ok, ok, ahora sí. Recargamos munición y vamos. Uh, me está re gustando esta campaña, ¿eh? Arrancó súper bien. Eh, uy, nos quedamos en médico, ¿eh? Mirá. Bueno, se le acabó la cura y ya no tiene otra cura, ¿eh? O sea, él ya no puede seguir curando. La única manera, creo que se regenera un poquito de carga, y tampoco es mucho, ¿eh? Será un quinto de carga, más o menos. Es agarrando botiquines. Si yo no me equivoco, cada vez que agarra botiquines se le genera un poquito de carga. Desde mi punto de vista, creo que lo que habría que hacer, como táctica, digamos, de team, es dejar que él cure a todos y él agarre todos los botiquines para generar las cargas. Creo, ¿eh? No lo garantizo. No lo tomen de mi palabra 100%, ¿eh? Porque es lo que yo creo. Lo que no quiere decir que sea lo correcto. No lo tengo en claro. ¡Eh! Uy, qué mal. Ya apunté. ¡No, fuera! ¡Fuera! ¡El mele, mele! El mele sirve, pero el problema del mele es que, claro, te comes todo el ácido. Porque cuando los matás sale ácido, ¿viste? Y al toque te pega. Bien, 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 bien. Las balas, ¿eh? Estoy aguantando un poco más ahora. Estoy tratando de cuidar un poco más las balas. Bueno, por hablar de re todos los tiros. Bien. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Buenísimo. ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Por acá, eh? Sí, por acá, por acá, por acá. Voy a ver si no hay nada por la zona. ¡Epa! ¡Uh! ¡No! ¡Uh! Por cierto, hay un detalle que no sé si lo habrán notado que me encanta y es que los aliens se pueden tropezar. Fíjate en un chazo cuando le disparabas el AIME que como que se tropieza y después sigue pero es terrible, está muy bueno y de hecho hay armas que tienen, hay modificadores y cosas para hacer que tengas más posibilidades de que se tropiecen. Es un detalle hermoso ese, eh. Literalmente es un detalle que es muy, muy bueno. Que los aliens se puedan ir tropezando es buenísimo. Estoy medio, medio flojo de munición de nuevo, eh. A ver, yo podría volver a buscar la munición de atrás pero el problema de volver a buscar la munición es que es que van a seguir saliendo bichos. O sea, no paran nunca de salir, eh. Salen menos que cuando vienen las hordas pero siguen saliendo y eso te consume. Entonces, el ideal es nunca volver. Pucho un alien, eh. El juego se puede jugar creo que hasta día 3 si yo no me equivoco. 3 es el máximo. Y bueno, nada. Y la verdad que hasta ahora yo estoy re encantado en el juego. A mí al menos me gusta mucho el tema alien, la saga de alien y qué sé yo. Y este juego me parece hermoso. Hay mucha gente que lo ha criticado porque dicen que como que perdió la esencia de alien, del terror y qué sé yo. No me jodas. Es un juego. Es un juego de Onda Left 4 Dead tipo alien. Está buenísimo. ¡Oh! ¡Pacha este lugar! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! ¡Ojo a los FPS, eh! ¡Oh! ¡Uh! 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 El laboratorio está... ¡Ah! ¿Este será el laboratorio? Puede ser, eh. A ver, hay un botiquín ahí. La idea sería... ¡Uh! Lo agarró él. Iba a decir que la idea por ahí era curar a Alpha y que era agarrar el botiquín, pero veo que no le interesa la idea de curar a Alpha. Vamos a agarrar los dos... Este tenía menos vida, ¿sabes qué? No vi. Opa. Bien. Bien. Uy, casi me explotas en la cara. Hay un escupidor. Buenísimo. Bien, 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 bien. Lo que pasa es que la cantidad de alien que salen es una locura. ¿Vale, ya? Uy, ya. Me da un poco. Lo bueno es que podemos gastar balas como loco ahora porque tenemos un kit de balas al lado, así que no me preocupa gastar como degenerado. De hecho, voy a explotar. ¿Hice algo? Bueno, algo hice. No fue la mejor, eh. Actualmente agregaron uno con shield, una clase que tiene un shield. Yo les dije, después se las muestro por ahí. Este... Y lo que tiene esa clase de buena es que con el shield vos podés tener un arma o una escopeta. Una pistola o una escopeta con el shield, ¿no? Y a ver, actualmente no sirve tanto porque con los aliens tanto no sirve. Pero yo sé, estoy seguro que van a aparecer o androides o van a aparecer otra gente con armas y demás. Suele pasar en todos los juegos de alien. Entonces, supongo que ese del escudo rinde mucho para esas ocasiones. Voy a recargar. Voy a recargar. O quizás simplemente todavía falta que lo balanceen. Lo pusieron recién, eh. Creo que lo pusieron ayer o anteayer. No, creo que ayer lo pusieron. Así que por ahí simplemente tienen que balancearlo, equipararlo. Por ahí está medio buiado, no lo sé. Lo pusieron ayer y nada, yo lo probé. A mí me gustó, sinceramente, me parece muy copado el personaje. Pero bueno, estoy leveleando este ahora porque este es como súper destructivo y está bueno. Quiero tener las habilidades de este, básicamente. Acá está el laboratorio, ¿no incluyo? Voy a... ¡Para! Ah, sí, tenemos que ir arriba, mirá. Bien. A ver, a ver, a ver cómo hace. ¿Listo? Ahí está, bien, 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 bien. Ahí ya tenemos que esperar, ¿no? Ah, ¿será este el final de la primera misión de la campaña? Es probable, eh. Llegando al laboratorio. Es muy probable. Uh, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner la torreta electroshock, mirá. Torreta electroshock. Ahí está. Esa torreta va a disparar y como disparar tipo con electricidad los puede stunear. Uh. Bien, 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 bien. La torreta tiene una cierta cantidad de balas, eh. No es infinita. Ojo. Faltador. Buena, buena, buena. Vamos con las llamas. Bien. Buenicia, buenicia, buenicia. ¿Cuánto falta? ¿Hay tiempo de esto? Cruzar y asegurar el puente. Ok. Uh. Ya me mandé, eh. Eh, eh, hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. ¿Cómo hay tiempo? ¿Hay tiempo de qué? ¿Hay tiempo de algo? Ah. Llega la nave. Uh. Uh. Qué OP. Llegamos, 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 llegamos. ¿Qué diablos es esto? ¿Un nuke bunker? Bueno, pensé que iba a ser el final, pero veo que no. Porque, evidentemente, si nos dan cosas es porque no es el final. Todavía falta algo. Uh. Está reventado un androide reventado. ¡Ojo! ¿Habrá androides acá? Puede ser, eh. Torreta incendiaria. Ok. No me quejo. Opa, opa, opa. O sea, ¿será todo esto parte del final, no? ¿Acá arriba hay algo? ¿Hay androides rotos? Ah, no puedo subir ahí. No puedo subir. Puede que este sea el final, eh. Porque yo tengo mucha sensación de que este es el final. De que ahí está el laboratorio y que simplemente el final es... Uy, se me acabó. Y que simplemente el final es llegar al laboratorio y para así la próxima misión de repente arrancamos en el laboratorio, básicamente. Buenicia. Buenicia. Uh. ¿Sabes qué? La servia tiene el lanzallamas a este. Ojo. Ojo, que se complica. Se complica, se complica, se complica. Me voy al puente, me voy al puente. Uy, no cae el guerrero, eh. Ese es un guerrero sin amor, porque son durísimos. Este se hace el final, le pega al palo, eh. Buena. Estoy con muy poca vida. Uh. Uh. Uy, alta explosión. Me voy a curar. Voy a apreciar a curarme. Bien. Aprovecho a curarme, ya que tenía un botiquín. El tema es que el máximo de botiquín que se puede llevar es uno, eh. Así que ya no tengo botiquín. Balas, balas, balas. Quiero balas, quiero balas. Por lo visto, se viene otro warrior. Vuelvo así. Balas. Bien. Oh, warrior. Lo agarró, lo agarró, lo agarró. Dejalo, dejalo, dejalo. Eh. Oh. No sé si lo solteó, se soltó justo él, pero fue terrible. Oh, y se cayó el bando de la pugger. Tengo que poner torreta, eh. Tengo que poner torreta. Torreta, torreta, torreta. Incendiada, torreta. Incendiada. Uh. Torreta, torreta, torreta. Ayuda. Uh. Bien, bien, bien. Se quedó, se quedó con la torreta. Buenísima. Lo levantó el bot. Uh. Se complicó esta, eh. Faltan, 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 faltan. Decime que ya está. La cosa que, eh. No quería gastar la torreta, porque si yo no la gasto, después me la quedo y me la tengo para usar en otras partidas, viste. Todo lo que no uses y lo que consigas se te queda guardado en el inventario. Entonces, por eso no la quería, no la quería usar. Uf. Pero bueno, bien, bien, bien. Se gastó, se gastó, pero estuvo bien. Vamos para allá. Por cierto, al lado de la, abajo de la vida hay un, una calabrita. Esa es la cantidad de veces que te pueden tirar. Me explico. Si te tiran cuatro veces ya no podés revivir más. Ya no te pueden levantar más, básicamente. Oh, extracción. Termina acá. Está bien, está bien. Termina acá. Ese fue el final de la primera. Termina acá, ¿no? Te dirá que no. Ah, sí, sí, sí. Falta tanto tiempo para la extracción. Supongo que sí, ¿eh? Uno de tres a la espera. Yo estoy acá, ¿eh? No me estaría contando. Ahí está. No sé si es que no me contó o qué, pero bueno, ahí está. Misión completada. Estuvo muy buena. Esta es la bonificación que tiró el otro, así que tenemos por dos de experiencia. Estas son todas las cosas que gané, las recompensas. Gané. Mirá, gané una pistola automática, ¿eh? Estaba que chequearla, ¿eh? Un arma nueva, una mira, mira híbrida, más 25 de precisión y más 50 aumentos de zoom. No sé si eso me gusta mucho, la verdad. Pagaré, que es plata del juego y créditos, que es más plata del juego. Son dos platas del juego, básicamente. De nivel perfecto, subí yo a rango 6 y demoledor la pasé a rango 2, con lo cual ya tengo mejoras nuevas de demoledor. Fui el que más maté, fui el que más daño hice, menos asistencias y la precisión anduve medio medio, ¿eh? Bueno, salí casi todo bien, ¿eh? Salí bárbaro, te digo. Este juego me encanta. Vamos a volver a la base y les muestro un par de coditas para terminar el video. Bueno, acá ya en el menú para los que siguen acá, la siguiente misión sería ver si hay alguien, dice que han establecido contacto con un superviviente, que es Cintia Rodríguez, que indica que están a salvo en el búnker de la empresa, o sea que hay gente que está a salvo en búnker. Obviamente tenemos que ir a buscarla y de la última es la extracción, así que si les gustó esto y quieren ver cómo vamos a buscar a Cintia Rodríguez y si alguien más a donde sea que esté, denle un buen like, háganmelo saber, con lindos comentarios, lo que sea, porque traeremos la siguiente misión. Y lo que les quería mostrar era unas cositas. Miren, voy a hacer una cosa, voy a poner mi cámara abajo, démos un segundito, voy a hacer así, mira. Esto vamos a ponerlo abajo, ahí va. Vamos a poner la cámara abajo, porque entonces les voy a mostrar esto, miren. En las armas, las armas tienen estadísticas, tienen nivel de armas, si puedes debilitar o no. Y aparte tenés para tunearla, tenés diferentes bocachas que te aumentan cosas y disminuyen cosas. Uy, justo está mi cámara donde está. ¡Puta madre! Ahí. Había que hacer así, mira, ahí, listo. Entonces, si vos te fijas abajo, ves, cambian cosas dependiendo a lo que te pongas. Lo mismo tenés, ¿dónde es esto? Tenés cargadores, diferentes tipos de cargadores, voy a ponerme este. Y tenés también, a ver, tengo una mira nueva, que antes no tenía, que es esta mira de acá. Que me da precisión y aumento de zoom. Hay un detalle, ¿sí? Y es que en el juego no se puede apuntar en primera persona. Entonces, cuando vos te cambias algo, lo que hace es, ves, apuntar mejor, así, ves. Yo tengo más zoom ahora. Tengo más precisión o lo que sea. Este es el lanzallamas, que es terrible. Y bueno, y esto es básicamente Aliens Fireteam Elite. Si les gusta, como siempre, buen like y toda la cosa. Ayudarme, háganlo saber. Y nos vemos en el próximo video de este u otro juegazo. ¡Chau!